Vale, gente, vamos a probar el Tower Princess, juego indie, me lo han dado hoy la licencia, gente muy maja, y es un juego estilo... estilo Souls con roguelike. Voy a comenzar una nueva partida, voy a bajar, vale, el volumen está bien. Dificultad medio. ¿Que irase una vez en un lugar muy, muy lejano? A ver este de qué va, ¿cómo está? Un malvado dragón secuestró las princesas de todo reino conocido. Madre mía, la princesa es un puto orco. Sí, se puede elegir dificultad. Bueno, ya hemos visto que la introducción es completamente brutal. ¡Ojo! Bienvenido al castillo del dragón, amable caballero. Eres el primero en entrar por su cuenta. ¿Estás suficientemente preparado para el reto que tienes frente a ti? Por supuesto que sí. El dragón malvado ha secuestrado a los herederos reales de todo reino conocido. Un héroe como tú puedes derrotarle. Pero no son nobles cualquiera su linaje, posee los secretos de la magia de su reino. Y sin esa magia su corona no significaría nada. Vale, tenemos que regatear esto. Vale, así esquivo. Me cago en la puta. Vale. Las hostias. Vale, esto más o menos me lo sé porque lo he jugado un poquito fuera del directo. ¿Cómo cojo la poción? Vale, vale, vale. Ahora tenemos que hacer un salto rápido. ¡Buah! Esto es como que hay que ir llegando a la torre, ¿no? O algo así. Y la vez se ve divertido. Vale, fija el enemigo. ¿Aquí abajo bajamos o qué? Voy a bajar abajo a ver qué hay. ¿Hay un cofre o algo? Vamos a ver. No, hay una... Hay una mierda ahí que paso de pegarme con ella. Eh, 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 vamos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Joder, no tengo ataque especial. ¿Pero le quita algo de vida, tío? Ok, Marty. ¡Hostia! Ahora sí le he dado. Vamos. Me lo he cargado, me lo he cargado. Me lo he cargado a chupar la perro. Eh, ¿cómo cojo esto? Que no me acuerdo. Ah, sí. Una trampa para cobbles. Deja una trampa probada para cobbles. Por ahí tengo unas escaleras. Y por ahí he venido. No, vamos a seguir por las escaleras. Oh, valiente y amable caballero. Está arriba la tía, parece ser. Yo no sé si hago bien en romper todo esto, la verdad. ¿Qué pasa, señor Bong? ¿Cómo estás? Ya he hecho sorteo, señor Bong. No te ha tocado nada, tío. Lo siento. He sorteado... He sorteado... He sorteado... Ha tocado el Rassler y el Chicken Police. Eh, Red... Eh... No sé qué. No sé si sabes cuáles son. Aquí está la princesa. Qué fea es. Hostia, ha rescatado la princesa ya. Y tengo el poder de la princesa. Vale. O sea que... Sí. Muchas gracias. Y también así tiene los puntos del canal, eh, Dani. Tiene los puntos del canal. Vale. ¿Cómo uso...? ¡Hostia! Que la princesa ataca. Lanza como una especie de baba, tío. ¿Qué pasa, John? Por cierto, John. Echa los puntos del canal de sorteo, Kay. Que estéis sorteando... Eh... Juegos todos los jueves. Tengo 46.000 puntos. Gracias, Foul Host. ¡Ojo! Me voy con la princesa. Tower, princes. He estado jugando a un juego antes que me han regalado y ahora este... No está mal. Me ha gustado más el anterior, creo yo. Pero este está... Tiene su rollo este juego. Porque es un rollo Souls con Robelike. Unos años más tarde. Y algunos pretendientes fallidos. Siguiente. Tío, pero si soy un caballero osidao, estoy osidao. ¿Aquí hay basura? Estadísticas. ¿Y esto? Saludos, caballero perdido. Soy Vitubrio, el herullito de la mazmorra. He estado sudiando este lugar por mucho tiempo y me atrevo a decir que conozco algunos de sus secretos. Cosas que no pueden ser vistas en un principio. Si logras sobrevivir hasta nuestro próximo encuentro, estaré más que encantado de compartir algo de mi conocimiento contigo. ¡Ojo! Astraperaspera. Martín me ha dejado el modo lento y ahora que no está hablando tanta gente... Ya podía haberlo quitado. Hola, amable caballero. Vení a... Pues si ya te he rescatado. Seguro que sí. A los caballeros les encanta rescatar princesas, luchar contra cagones y hacer cosas heroicas. ¿Por qué has venido a rescatarme? ¿A que sí? No. Jamás. No sé, muy bien... He llegado con una sala abierta, como mi castillo. Aquí hay alcohol. Aquí hay oro. Cambia lentamente todos los objetos del suelo. Vale. ¿Esto qué es? ¡Oh! Hola, gentil caballero. Por favor, no te vayas todavía. Soy el cobaltendero y este solía ser mi humilde taller donde he estado ayudando a caballeros como tú. Pero ahora estoy encarcelado aquí. Supongo que no todos los cobaltendienden mi oficio. Afortunadamente, esta cárcel todavía es parte de mi taller, así que todavía puedo actualizar armaduras y da desde aquí. Pero son unas pocas mejoras básicas. Dame esa ficha que tiene y déjame mostrarte lo que puedo hacer por ti, gentil caballero. Pues sí, tío. Me podías dar mi armadura antigua. ¿Lo puedo comprar? Sí. Vale. No tengo más, ¿no? Bueno, ahora se ve un poquito menos oxidada que antes. La verdad. Espera un momento, ¿otra vez? ¿A quién vas a rescatar? Vuelve con la princesa. Estoy seguro que habrá alguien interesante a quien rescatar por aquí cerca. Qué pesado eres, tío. Pues nada, voy a hablar con la princesa de los cojones. Venga. ¿Qué haces? ¿Sí? Ala, ya nos podemos ir por aquí. No sé a dónde coño estoy yendo. Vamos a luchar contra... Hostia, pero que me está atacando toda clase de bichos. Por favor, dadme vida. Espe, si estoy jodido ya de vida. Ya acabo de comenzar. Hostia. Un cofre. Poción de salud cutrecilla. Cógela. Tómala. Ya. ¿Qué coño ha hecho? Por la cara. Oye, princesa, haz algo, coño. Ey, pero que me está atacando uno desde arriba. Sí, sí, por la cara. No. Vale, vamos a ver si aquí debajo hay algo, tío. Todavía que eras más fuerte que ellos. Oye, no me hagas que bajar aquí para nada, tío. ¿Qué es eso? Pero eso, dulces. Regalo enviado. Vale. Me ha dado un regalo. Interactuar. Madre mía. ¿Qué coño me ha dado? ¿Qué coño es esto, tío? Hostia, pero que esto es otra churri. Churri. La princesa zombie. ¿Qué coño me ha dado? 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 Hostia, ahora tengo un nuevo poder, entonces. No sé, me ha dado una ficha o algo así. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Vuelvo atrás o qué? Porque en realidad no tengo mucha vida. Por favor, tenme vida. Un poquito de vida a este pobre hombre. Venga, venga. ¿Qué hace? Sabía que era más fuerte, pero ¿qué hace la loca? Oye, aquí hay muchas puertas. Y hay una mini puerta. Además. Vuelve si necesitas mi ayuda. Oye, eso es muy grande ya, ¿eh? Quita, quita, quita. Un locurón. Vámonos de aquí. Uy, 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 que la lío. Que la lío, chaval. Eh, aquí hay algo. Gampa para caballeros. Activable. Buah, es que eso lo voy a poder por aquí, tío. Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. No. Voy a morir. Que la mierda de esa me envenena, tío. Madre mía. Necesito vida ya, tío. Dime que esa mierda no se va a activar. Dime que esa mierda no se va a activar. Vale, vale, hemos activado una mierda, que yo creo que es para esto. Interactuar. Está chulo, ¿no? Está mal. 5, 5, 5, 2. 5, 3, 1. Sí, sí, sí. ¡Ojo! ¡Kob! Te voy a saludar. ¿Qué tal, Kob? Guapísima. Toma, Kob. Te mando este besito especial para ti. Gracias por tu... Oye, Kob. Muchas gracias por tu... Por tu raise, ¿eh? Te ha gustado el beso. Te ha gustado el beso. Te lo puedo dar de una forma un poco más femenina. Así. ¡Oh! Se fue, Kob. Gracias por tu raise. ¿Qué tal, gente? ¿Qué estabais haciendo en el stream de Kob? Por cierto, Kob, tengo una mala noticia que darte. Tengo una mala noticia que darte, Kob. ¿Qué tal, Christian? ¿Cómo estás? Guapísimo. ¡Qué mala noticia! Pues resulta, Kob, que hoy he hecho dos sorteos. Porque todos los jueves regalo videojuegos. ¿Vale? Entonces, hoy por ser el primer jueves que he regalado un videojuego, he hecho un sorteo solo para viewers. Y tú tenías la view en mi canal mientras tú estabas en directo. Pues la gente que tenía la view te ha tocado a ti, lo que pasa es que había que reclamarla. Y como estabas en tu directo, pues no os podís. Y ha tocado el Razzler. Ha tocado un juego que se llama Razzler, que es como un rollo Grand Theft Auto medieval. Has tenido un poco de mala suerte, la verdad. Si te hubiese tocado un juego que cuesta 20 pavos. Da igual, Kevin. Lo voy a ver en el directo, Kevin. Y nada, gente. Yo estaba jugando ahora a un juguete que es así en plan como rollo medieval. Y estaba aquí liándome a hostias. Voy a bajar un poco la música porque... Porque no me va. Ah, sí. Estaba jugando a un juego así como Souls. Está bastante chulillo, la verdad. De todas maneras, Cobb... Cobb, si tienes 2.500 puntos de mi canal ya... Te sugiero que los canjes los puntos de canal. ¿Qué coño es esto? ¡Oh! He muerto. Has muerto. ¿Te estás diciendo que ya he muerto? Elija a tu caballero. A ver, voy a coger el mosquetero. Estoy triste. Un poco botada. A ver. Venga. Princesa zombie desbloqueada. Regalo desbloqueado. O sea, esto cada vez que haces una partida te vas haciendo más fuerte. ¡Ojo! ¡Ojo! Pero... Proyecto, por Dios, ¿quién eres? ¿Es de tu canal? Cobb. ¿Ya has apuntado para estar el todos mes en los sorteos? ¿Quién es de tu canal? Pues nada, Proyecto. A partir de ahora, si te toca algún juego es el sorteo, pues te escribo un susurro y te mando la key. Y luego, si me puedes decir qué juego te ha tocado, así lo puedo poner en las redes sociales. Muchas gracias por la sub. Guapísimo. Ahora me siento mal por Cobb. Le podríamos haber regalado una Cobbsaurio. Así por lo menos Cobb está todos los meses con la posibilidad de conseguir un videojuego. Porque al final sorteo un juego todas las semanas. Todos los juegos es un juego. Y los juegos que han tocado hoy costaban cada uno más de 20 pavos. No me quieres, que sí te quiero, coño. Pero que te tendríamos que haber regalado una sub. Mentira. ¿Qué coño? De verdad. La que no me quiere eres tú. Gracias, proyecto. Muchas gracias por confiar en el canal y que te guste. Además, vienes de Cobb. Que Cobb es buena gente. Además, yo tengo un vacileo con Cobb bastante sano. Porque hemos hablado que vamos a hacer... Tenemos un proyecto que es hacer una casa de streamers. Un fin de semana. Y le ha dicho a Cobb que me voy a poner a su lado para peerme. Y claro, ahí tenemos ahí un poco de cachondeo. Pero un plan sano y de buen rollo, ¿sabes? A ver. A ver. A ver si a Cobb... Y por cierto, muchas gracias por los 100 bits. Venga, vámonos. Amable princesa. Va a espantar a los mosquitos. Oye, piensa en las ventajas. Si es verano, vas a dormir sin mosquitos. Son todo ventajas, ¿eh? A ver, ¿dónde aparezco ahora? Ah, mira. Si es regateo. No me enteré un carajo, ¿eh? ¿Puedo pasar por aquí? No, no puedo pasar. ¿Qué tal, Marty? Me han hecho Raid, Marty, Cobb. Y un chico de su canal se ha... Se ha suscrito el máquina. No sé lo que... Lo que estoy haciendo. En este juego ahora mismo. Pero siento que estoy a punto de morir. ¿Por aquí puedo subir? No. ¿Cuál es tu género favorito de juegos? A ver. Yo por lo general, Cobb, hago charlando. Puramente charlando. Y los miércoles juego algo cooperativo con la gente. Normalmente algo de terror. Lo que no enfocar a terror, sobre todo. Mis directos, sobre todo, son charlando y terror. Juegos de terror y de miedo. No sé si te gusta... Hinchos me caen mal. No le sigan. Ya es tarde. Ya me has hecho la Raid. Ahora os enseño los que... El que estaba jugando. Mira. Cuánto me queda ya para la charla, tío. Voy a dejar de jugar y voy a charlar un rato. Voy a charlar un rato con vosotros.